El 21 de noviembre de 1930 se estrenó en el Teatro Victoria de Barcelona la zarzuela El cantar del arriero, en dos actos, en prosa y verso. El compositor sevillano Fernando Díaz Giles fue el autor de la música. El comediógrafo Adolfo Torrado Estrada y el periodista y autor teatral Serafín Adame Martínez fueron los responsables del guión. Los actores principales en el día del estreno fueron Gloria Alcaraz como Mariblanca, supuesta hija de Blas, acosada por Lorenzo y enamorada de Anselmo. María Tellez en el papel de Gloria, moza enamorada de Braulio. Juan Arnó representando a Anselmo, mozo enamorado de Mariblanca. José Acuaviva como Braulio, mozo enamorado de Gloria. El papel de Lorenzo, arriero pendenciero y mujeriego, fue interpretado por Marcos Redondo. Ángel de León interpretando a Cigüeño con Pinche de Lorenzo. Juan Baraja en el papel de Blas, dueño de la venta a supuesto padre de Mariblanca. Sinopsis. Blas, viudo y próximo a la vejez, es dueño de una venta situada en la carretera que conduce a Puebla de Sanabria, frecuentada por arrieros a los que no ve con buenos ojos. Blas tiene depositada todas las esperanzas en su hija Mariblanca. Anselmo, mozo del lugar, está enamorado de ella a pesar de que a Blas no le gusta esa relación por no tener Anselmo fortuna. En la venta sirve Braulio, criado de confianza del ventero, enamorado de Gloria, quien también sirve en la venta y quien coquetea continuamente con los mozos del lugar y con algún que otro arriero. El día en que se celebra el Santo de Mariblanca, la venta está de fiesta, con mozos y mozas que cantan y bailan. Blas planea un viaje esa misma noche y recomienda a Braulio que cierre la venta. Ese mismo día se presentan un grupo de arrieros dispuestos a hacer noche en la venta. Su jefe, Lorenzo, es hombre de pocos escrúpulos que se ha desviado de su ruta para hacer un alto en la venta, atraído por la belleza de Mariblanca. Esta ordena a los criados que abran la puerta a los arrieros y les sirvan en la venta. Lorenzo la comienza a cortejar con gran dulzura hasta que se presenta a Anselmo para rondarla. Esta sale a recibir a su prometido y Lorenzo, enfurecido, le reta a duelo. La oportuna llegada de Blas corta la situación poniendo a Mariblanca en manos de Anselmo. Se presenta en la venta un fraile falso, en realidad cigüeño, uno de los secuaces de Lorenzo, quien una vez dentro ayudará a entrar a los arrieros. Lorenzo logrará aprisionar a Anselmo, pero la llegada de Blas, quien le revela que es su hija, fruto de una mala acción que años antes cometiera, hace que Lorenzo desista de su propósito. Lorenzo, arrepentido de la mala acción que iba a cometer, hace votos por la felicidad de Anselmo y Mariblanca y abandona la venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!